Ahora mire esto, el adolescente que abrió fuego en una escuela de Arlington celebró con una fiesta familiar el haber recuperado su libertad. Timothy George Simpkins, de 18 años, quien pagó una fianza de 75 mil dólares, sacó una pistola de su mochila ayer en la preparatoria Timberview y le disparó a otro alumno siete veces. Al parecer lo hizo después de que su víctima lo había golpeado en la clase.